Cuenta Pública 2016 Corporación Municipal de Educación de Talagante La Corporación Municipal de Educación de Talagante es una institución creada en 1981. Su finalidad es entregar educación pública, gratuita y de calidad a todos los niños y jóvenes de la comuna. Referirme en esta ocasión a todos los proyectos más importantes que se llevaron a cabo durante el pasado 2016. Primero, que tuvimos unos resultados sumamente importantes en el ingreso efectivo de nuestros alumnos a universidades del Consejo Rectorial. Solo en el Liceo Bicentenario, el 81% de los alumnos, que corresponden a un universo de 90 alumnos aproximadamente, el 81% entró a una universidad del Consejo Rectorial. Otro de los temas muy connotados y que también es resultado de la gestión del 2016, dice, con la recuperación del emblema educacional de Talagante, que es el Liceo. Ahí se repararon y se rehicieron los baños, lo que genera una dignidad tremenda para nuestros alumnos. Y también el acceso al establecimiento de educación básica del Liceo de Talagante por Juana Canales, que le da otro carácter, le da una arquitectura mucho más abierta al público y no encerrada como la que tenía. Así que estamos contentos con eso también, con el Liceo de Talagante, que experimentó un aumento de matrícula significativo. El año 2016, la Corporación Municipal de Educación de Talagante administró 17 establecimientos educacionales. Hoy podemos decir que contamos con 700 funcionarios y que hemos atendido a aproximadamente 6,000 niños y niñas, jóvenes y adultos de nuestra comuna. Cada año que pasa buscamos superar nuestras propias expectativas. Es por esto que estamos orgullosos de ser testigos de una situación que no se había dado en los últimos cinco años. Un aumento de matrícula considerable en el año 2016. En el marco de la fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia a las 53 corporaciones municipales de educación del país, nuestra comuna obtuvo el mejor desempeño, con un 93,8%. Estamos muy orgullosos de los resultados que hemos obtenido con nuestros docentes que participan en el programa de apoyo PSP. La mayoría de ellos ha obtenido excelentes resultados, ubicándose en las categorías de competentes y destacados. Nosotros como escuela hemos fomentado el interés por las matemáticas y el lenguaje en nuestros alumnos, ya que son una herramienta fundamental para desarrollarse en la vida diaria. Junto a nuestro equipo de trabajo, nos hemos propuesto apoyar los procesos de aprendizaje de nuestro estudiante, logrando así buenos resultados en el CIMSE de lenguaje y de matemática. Bueno, para nosotros el año 2016 fue un año muy importante, fue el año en el cual egresó nuestra primera generación de estudiantes de cuarto medio y se cumplió el propósito con el cual iniciamos el camino hace cuatro años atrás, que es de poner a todos nuestros estudiantes en las universidades tradicionales. Tuvimos más cerca del 90% de nuestros estudiantes egresados que hoy día están estudiando Derecho, Ingeniería, Medicina, Agronomía, Pedagogía en las mejores universidades del país. Así que eso nos tiene muy contentos, satisfechos y muy esperanzados en lo que viene de aquí para adelante. Desde el 2014 el Liceo implementó el Programa de Acceso Afectivo de Educación Superior, el cual premiaba al mejor 15% de la generación. De ese mejor 15% de la generación uno fui yo, el cual yo asistía los días sábados a la universidad para de esta forma luego entrar a la carrera directamente. Ojalá que este 15% que actualmente deje de ser un 15% y sea mucho más lo que entre la universidad. Nosotros, junto a 25 alumnos más, pertenecemos al programa llamado Pento C, que consiste en que nos llevan a la universidad los viernes y los sábados a tomar distintos ramos. Por ejemplo, yo los viernes tomé lenguaje y literatura y los sábados robótica y veritas. Eso nos ayuda a esto para más adelante porque nosotros ya tenemos una proyección de cómo es la universidad para más grande. Desde el año 2015, la Corporación Municipal de Educación de Talagante ha implementado en todo su establecimiento la figura del encargado de convivencia escolar. Esto debido a la exigencia de la ley contra la violencia en la escuela. Las principales funciones del encargado de convivencia escolar es articular todas aquellas acciones que buscan promover la buena convivencia y prevenir todo tipo de violencia al interior del establecimiento. Dentro de las funciones principales encargados de convivencia escolar se encuentra la elaboración del plan de gestión de la buena convivencia, la cual traduce todas las acciones realizadas por todos los actores que componen nuestra comunidad educativa con el fin de, como señalaba, de promover el buen trato, un buen clima escolar tanto al interior del aula como fuera de estas. Logramos mayor articulación de programas y redes de apoyo externos e internos, actualización de reglamentos internos de convivencia escolar y planes de convivencia, promoción de espacios formativos e instancias de participación de los actores de la comunidad educativa. Nuestro objetivo es seguir mejorando tal como lo hicimos el año 2016. De esta manera queremos enfrentar nuevos desafíos entregando más y mejores oportunidades para los niños y jóvenes de Talagante.